Bueno, yo la verdad que he leído en titulares ahora que se lo ha requerido, se ha requerido instrucción, inclusive se lo ha imputado, entiendo que, porque no estoy y no conozco la causa específicamente, por lavado de activos. Que se solicitaron justamente estos expedientes de malversación, que decís vos que son delitos de la órbita provincial. Habrá que ver en qué sentido se utiliza la figura de lavado de activos, es una figura bastante especial, yo creo que por ahí se la sobrecargó, se la sobreutilizó en algún punto, porque técnicamente no sé si es tan autónoma y depende mucho de los delitos precedentes, es decir, de las investigaciones que tienen detrás. Por eso es un poco más fácil hablar de lavado de activos cuando se habla de tráfico de estupefacientes, cuando se habla de trata de personas, cuando se habla de tráfico de armas. Cuando se habla en términos de corrupción o delitos, digamos, de órbita provincial, si se quiere, ordinaria, habrá que estar, parar las mientes, parar mientes sobre lo que se ha investigado. Me parece bien que se requieran todas las investigaciones. Y por otra parte, es cierto que los bandoleros han mostrado en nuestra cara y han cometido todas las fechorías en nuestra cara y nosotros podemos ver en estancias como el Timbó, denuncias que hizo Shanto en su momento, o en el fondo de la provincia, le llamo yo, que en realidad para ellos nosotros somos el fondo, el departamento de UEMES, si no me equivoco, que se han transmitido propiedades. En dos años se le otorgaron desde el instituto, que antes era de colonización, tierras a este señor Tito López y él vendió algo que no se puede realizar así porque sí, no más, y tiene requisitos, tenés que ser productor, hijo de productor, tenés que tener el conocimiento para darle enseñanza a tus hijos para la producción. Y evidentemente no lo tenía porque vendió la tierra. Entonces, todas estas cosas son las consecuencias de la catastrófica política que ha tenido en este sentido el gobierno de Jorge Milton Capitanich, que tiene que ver con darle cierta relevancia a dirigentes sociales, entre comillas, que en vez de socializar, si se quiere, los bienes recibidos o de hacerlos productivos, los han vendido, se han quedado con las cosas y lo podemos corroborar con demostraciones casi de afecto a la ciudadanía, lo digo en forma irónica, cuando nos muestran que viajan a la nieve o que se van al mar o que no sé a dónde cornos se irán, pero que lo hagan con su plata y no con el dinero de los ciudadanos de la provincia de Chaco.